Cerca de 8 mil empleados formales se han perdido en Torreón, derivado de la pandemia de COVID-19, reveló el alcalde Jorge Cermeño Infante. Al tiempo, criticó la falta de apoyo del gobierno federal a los empresarios para enfrentar esta contingencia. Sigue habiendo preocupación en la sociedad por la falta de trabajo, por la incertidumbre que esperamos que pase pronto. Pues tengo, por ejemplo, la cifra de alrededor de 8 mil empleos que se han perdido de acuerdo a los datos del Seguro Social. Evidentemente, hablamos de empleo formal. Lo difícil es tratar de encarar y de tener la sensibilidad de que la gente, pues por una parte tiene que cuidar la salud, pero por otra parte tiene que cuidar la subsistencia. Yo creo que el gobierno federal ha sido, pues ha mantenido una línea de que solamente sus programas creen que con eso contribuyen a todo esto. Y mientras siga un discurso de no apoyar, digamos, pues a los empresarios, que son los que generan empleo, pues difícilmente puede haber una conformidad. Me parece que los empresarios en general han pedido aplazamiento. Nadie les está pidiendo que regalen, simplemente que sean, que haya sensibilidad y hacienda para, pues permitir que puedan salir adelante en sus compromisos fiscales. Recordó que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento de Torreón ha otorgado diversos estímulos fiscales a los ciudadanos, como la condonación de multas y recargos, además la suspensión en el cobro de parquímetros y cortes de agua a los usuarios morosos del CIMAS. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.